Las semillas que tiene hoy la humanidad para alimentarse y vivir son producto de 10.000 años de trabajo de mujeres y hombres que han cultivado la tierra. Existen agricultores y agricultoras que han heredado las semillas de sus ancestros por generaciones, que manejan sistemas de producción biodiversos con gran cantidad de semillas, animales y plantas para diferentes usos. Estas semillas han caminado con los pueblos desde los inicios de la agricultura y se han adaptado en sistemas productivos que han evolucionado con las culturas y el ambiente donde han sido sembradas. Año tras año desaparecen variedades de semillas nativas y criollas. Para preservar nuestra soberanía alimentaria y la biodiversidad es necesario mantener la diversidad vegetal en manos de las comunidades presentes en los territorios. Sin embargo, se encuentran obstáculos. Tal es el caso de la resolución 3168 de 2015 de Colombia, que considera la certificación como único elemento para garantizar la calidad de las semillas que se pueden comercializar. O bien el convenio UPOF-91, el cual protege los derechos de propiedad intelectual de las grandes empresas semilleras y limita los derechos de los agricultores a intercambiar y resembrar las semillas. Los custodios y guardianas de semillas se han ocupado por encontrar alternativas a la pérdida de semillas nativas y criollas, produciendo semillas de calidad adaptadas a las condiciones locales. Por esto han establecido el sistema participativo de garantía, el cual busca ser reconocido como mecanismo para garantizar la promoción, divulgación y control de calidad de las semillas. Este proceso garantiza que las semillas sean criollas o nativas, de libre polinización, de alta calidad física y sanitaria, vinculada a una casa de semillas y no producidas a partir de transgénicos o con productos de síntesis química que las contaminan. Los sistemas participativos de garantía permiten un intercambio y comercialización de semillas solidario, justo y ético entre los custodios, evitando así depender de las transnacionales productoras de semillas y de esta manera rechazar las leyes que impiden la libre circulación, intercambio y venta de semillas. El sistema participativo de garantía de la calidad de semillas pues inicia desde un ejercicio cuando comenzamos a tener las casas comunitarias. Iniciamos entre redes a nivel de Colombia, pero en este momento estamos haciendo un proceso de expansión a las distintas redes a nivel de todo el país. En este momento los agricultores, custodios, vienen formándose también en el sistema y lo que buscamos es no un control por parte del Estado y de la autoridad competente en función del sistema, sino un reconocimiento de un trabajo comunitario que los estamos haciendo de una manera muy seria, con todos los criterios técnicos, con todos los criterios organizativos y participativos que tenemos. Transitar las semillas por las casas comunitarias no es un asunto económico ni mercantil, es un asunto de defensa de la seguridad y la autonomía alimentaria y por eso principalmente las semillas que transitan por la casa de semillas son semillas para la alimentación tanto de los humanos como de los animales y esperamos pues que muchas de las otras redes se puedan articular y podamos adoptar un solo sistema a nivel nacional que nos permita lograr ese proceso de incidencia. El SPG pues es un sistema voluntario, se hace a las redes pues que hacen parte de la campaña Semillas de Identidad, a la red Semillas Libres de Colombia. Es una iniciativa pues de los productores que toma la iniciativa de hacerlo, la casa de las semillas cuenta pues con un equipo que son los promotores y los evaluadores que se capacitan en la ficha que se va a aplicar, ellos hacen la visita a la parcela, hacen la calificación pues de todos los criterios de calidad, se hace una primera evaluación con unas recomendaciones que se le hacen a los custodios, luego hay un responsable del SPG que hace una segunda calificación, complementa la información que hace falta y al final hay ya un comité evaluador que califica, que califica en positivo, positivo condicionado o negativo y ya con esta calificación las semillas pueden ser vendidas a través de la casa de las semillas garantizando los criterios de calidad que se evaluaron en todo el proceso. Las semillas vienen siendo privatizadas por empresas a través de lo que se llama los derechos de propiedad de obtentores vegetales y una manera de defenderse de estos sistemas de propiedad es garantizando que los agricultores mantengan sus semillas sembradas, cultivadas, permitiendo que las políticas que se están desarrollando a nivel nacional o a nivel internacional hagan límites a esta propiedad que vienen queriendo impulsar las empresas de semillas e impedir también que las semillas sean contaminadas, contragénicos y que puedan los campesinos mantener una base genética muy amplia de estas semillas con sus sistemas de producción locales. El sistema participativo de garantía de la calidad de las semillas criollas y nativos lo que hace es evaluar por medio de la ficha cinco cosas, que entre ellas están que la semilla sea de libre polinización, es decir, que la semilla vuelva a dar semilla para una nueva siembra, dos, que la semilla esté libre de contaminación de transgénicos, que eso se ha venido haciendo alrededor de unas pruebas que se hacen a nivel nacional, tres, que la semilla tenga una calidad física y sanitaria, que se hacen también pues como alrededor en la casa de semillas por medio de unas pruebas de humedad, germinación y demás, cuatro, que el agricultor esté vinculado a una casa de semillas y que la semilla sea criolla y nativa, entonces esas son las cinco cosas que evalúa el sistema participativo de garantías. El sistema participativo de garantía sirve para que podamos conservar nuestras semillas nativas y criollas, conservar todas las tradiciones ancestrales que hay alrededor de la semilla y lo mejor que puede albergar la soberanía alimentaria que éstas generan y la biodiversidad que genera alrededor de ellas, porque recordemos que éstas también actúan para la conservación de todos los ecosistemas naturales que hay en un territorio como tal. En Colombia es importante apoyar la producción de semillas nativas y criollas, porque son la esencia vital para el alimento de la vida y en Colombia la proveeduría de alimentos que se consume, más del 60% está en manos de los pequeños productores, tanto hombres como mujeres, que hacen parte precisamente de la economía campesina. Colombia tiene un compromiso también con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo uno habla de fin al hambre y ese fin al hambre está ahorita en manos de los productores, que es también la gran demanda que tenemos actualmente de los consumidores. Bueno, las ventajas son varias, una es que bueno, estás conservando esa semilla y eso garantiza la propagación y que se va a permanecer como en el tiempo. Lo otro es que pues también le estamos garantizando esa calidad, que tiene que ver con la germinación, ese vigor que la pueda guardar y conservar en un tiempo, porque hay veces que uno no la siembra de inmediato, entonces pues poderla conservar en un tiempo, como sabemos de dónde vienen estas semillitas, esa procedencia y esa calidad, entonces estamos garantizando una alimentación sana. En nuestro hogar, en nuestra comunidad, también pues puede presentar una ventaja económica, porque la propagación de estas semillas, la conservación, pues también se entregan a la casa de semillas y puede venderse y esto generar pues un ingreso, puede generar ingresos económicos en nuestro hogar, entonces esa también es una de las ventajas. Lo otro es que conservar las semillas criollas y nativas es nuestra identidad. Recuperar, conservar y valorar el conocimiento ancestral popular de las semillas a través de la investigación para el mejoramiento de la producción de semillas de calidad. Es importante para fortalecer la autonomía alimentaria. La producción agroecológica con semillas nativas y criollas permite a su vez un acercamiento a un proceso de intercambio y comercialización solidaria, justa y ética entre productores y consumidores, evitando así depender de las transnacionales productoras de semillas, de esta manera rechazar las leyes que impiden la libre circulación, intercambio y venta de semillas nativas entre los mismos custodios. Para hablar de paz, se deben transformar las condiciones en el campo. SwissAid Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!